La luna salió temprano Las estrellas brillarán Pero el brillo de tus ojos Yo no los podré olvidar El amor que tú me tienes No lo podrás olvidar Yo te espero mi vidita Si tú quieres regresar Pero no olvides amor Que yo te esperaré aquí Si tú vuelves yo te doy Vuelve conmigo mi amor Olvidaré lo que pasó Te doy lo que te ofrecí Te quiero pagar Y lo que te ofrecí Te doy lo que pasó Te doy lo que pasó Te doy lo que pasó Vuelve conmigo mi amor Te doy lo que pasó Te doy lo que pasó Te doy lo que pasó Vuelve conmigo mi amor Vuelve conmigo mi amor Te doy lo que pasó Te doy lo que pasó Me envuelve mi amor Y lo que pasó Gracias.